Esculturas de metal captadas por Google Mapsers Galleta Meadowsistat es un terreno desértico de propiedad privada que consta de muchas parcelas separadas en Borrego Springs, California, y que cuenta con más de 130 grandes esculturas de arte en metal. Explorando las esculturas de metal de Anza Borrego y Galleta Meadows En California se pueden apreciar un aún parque estatal con enormes esculturas de metal en un desolado paisaje desértico. Las esculturas de Galleta Meadows en Anza Borrego parecen surgir de la nada mientras conduces, hay más de 130. Todo esto comenzó cuando el propietario de Galleta Meadowsistat, Dennis Avery, decidió que realmente quería agregar un montón de obras de arte independientes a su enorme propiedad. Recrutó la ayuda de Ricardo Breceda, quien comenzó a elaborar estas increíbles esculturas, y comenzaron a aparecer en el desierto. El señor Breceda a menudo afirma que ha terminado de crear las esculturas, pero luego aparece otra en el paisaje árido y la especulación continúa. Hay tantas esculturas que se pueden encontrar en esta área, pero estoy seguro de que hay más que me perdí. Házmelo saber en los comentarios, y asegúrate de recoger un mapa si vas hasta allí para que puedas verlos todos por ti mismo. La visita a las esculturas es gratuita. No necesita un pase de State Park. Los mapas y la información están disponibles en el Centro de Visitantes del Parque, la tienda del Parque Estatal operada por la Fundación Anza Borrego y en la tienda de la Asociación de Historia Natural del Desierto de Anza Borrego. La tienda de Historia Natural del Desierto de Anza Borrego La tienda de Historia Natural del Desierto de Anza Borrego La tienda de Historia Natural del Desierto de Anza Borrego La tienda de Historia Natural del Desierto de Anza Borrego La tienda de Historia Natural del Desierto de Anza Borrego La tienda de Historia Natural del Desierto de Anza Borrego La tienda de Historia Natural del Desierto de Anza Borrego La tienda de Historia Natural del Desierto de Anza Borrego La tienda de Historia Natural del Desierto de Anza Borrego Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. No olvides seguirnos en The Todito News.